Nunca puedes querer a nadie, tanto como puedes echarlo de menos Ha pasado tanto tiempo, no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Sin ti no sé qué hacer, ¿dónde estás mujer? Ya es otro amanecer, y nada quieres saber Me duele no tenerte, ahí me dolió perderte Dejarte en el recuerdo, y hacerme siempre fuerte Tendré que superarte, y nunca más amarte Muy corta fue la historia, y hoy me toca olvidarte Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Ha pasado tanto tiempo, no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Alexis y Jungs Nosotros somos los Golke Trabajando con la compañía de grandes exponentes Enkari Espinar Musco Stalin produciendo ZXC